Yo de mayor quiero ser investigadora, yo quiero ser profesor, yo de mayor quiero ser astronauta. Cuando la tecnología es aplicada a la educación, se consigue un mundo inteligente totalmente conectado, que ayuda a los centros educativos y a las personas a un mayor acceso al conocimiento, eliminando las diferencias sociales y regionales. El programa Escuelas Conectadas tiene como principal objetivo dotar de conectividad a sedes educativas de primaria, secundaria y educación especial. Además de mejorar la conectividad de los centros docentes, actúa como impulsor del uso general de las TIC en la educación. Estas iniciativas son coordinadas y ejecutadas por la entidad pública empresarial Red.es, del Ministerio de Economía y Empresa, que depende de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, y otras entidades locales como EGIE, la Sociedad Informática del Gobierno Vasco. Nacen como fruto del esfuerzo conjunto de diferentes administraciones. Huawei ha sido seleccionada para suministrar infraestructuras de la red de escuelas conectadas en las siguientes regiones y comunidades autónomas. El Colegio de Educación Infantil y Primaria César Manrique es un colegio que ya tiene unos 33 años de historia. Le debe su nombre al artista lanzaroteño César Manrique. El proyecto Escuelas Conectadas ha supuesto un cambio muy importante en nuestra escuela. Cuando tienes conectividad como la que tenemos ahora y tenemos las posibilidades de hacer, por ejemplo, una videoconferencia con un colegio que esté en la otra punta del mundo, pues viene a ser una ventana al mundo y conocer niños que a lo mejor de otra manera no podrían llegar a conocer nunca. Actualmente estamos pilotando un programa de la Consejería de Educación de Canarias que se llama Brújula 20. Este pilotaje supone que la consejería quiere hacer un tránsito desde el material impreso a las nuevas tecnologías de una manera eficaz y de una manera fácil. Y ya, por ejemplo, una de las ventajas es que no llevan carga en la mochila, simplemente que ya tienen aquí su material en el aula. Una alumna en el aula que tiene una hemiplegia, le tiene mucha dificultad motora tanto en las manos como en las piernas, el programa de Brújula 20 a ella le ha supuesto un beneficio grandísimo, ya que ahora ella con su tablet hace sus controles orales, directamente me los manda al Drive o a la plataforma que sea y yo puedo corregírselo. Todo el mundo trabaja de la misma manera y nadie se siente diferente dentro del aula, sino que cada uno trabaja en su nivel y todo el mundo es igual. No se puede invertir en tecnología una vez y pretender que con esa tecnología sí siga funcionando siempre, porque la tecnología va aumentando y tenemos que ir adaptándonos un poco a los últimos avances, porque a medida que aumenta la tecnología la sociedad se ve reflejada ese aumento. La transformación digital en nuestros días es algo claro, es evidente y no podemos mirar hacia atrás. Cualquier persona tiene claro que innovar e invertir en tecnología es lo que es necesario. Estamos muy orgullosos de nuestro proyecto de Escuelas Conectadas. Estamos contentos de tener este proyecto finalizado de la mano de operadores y, como no, del impulso tecnológico que Huawei, a través de su equipamiento y tecnología, nos ha ayudado a perfeccionar y conseguir un nivel de profesionalidad elevado. La mayoría de que el centro estaba conectado a 10 Mbps, pero ahora todos los centros se han conectado a 950 Mbps garantizados. Aparte de Wi-Fi, era un proyecto que subcontrataba llave en mano a Huawei. Esto también nos ha dado una garantía de que era el fabricante el que iba a responder de que la cobertura integral, de que si se caía un AP, pues sabíamos que la configuración era de 3 APs para cubrir las zonas de más presencia de usuario. Está claro que el proyecto de Escuelas Conectadas y la tecnología que hemos implementado en este proyecto nos va a facilitar, como bien decía antes, a la implantación de nuevas técnicas de aprendizaje que van a facilitar a los niños adentrarnos en esas formaciones STEM y tener unas capacidades avanzadas dentro del mundo de la ingeniería, de las matemáticas. Ni tenemos que terminar aquí este proyecto. Es un proyecto 2.0, pero tenemos que hacer el 3, el 4 y el 5. El alumnado actual ha crecido en la era digital, por lo que los estímulos visuales continuos son el lenguaje al que están acostumbrados. Contar con tecnología en el aula que se adapte al presente significa contar con una educación cercana, intuitiva y atractiva. La educación inteligente fomenta la interacción entre alumno y profesor, permite una comunicación fluida entre los padres y el centro en tiempo real y permite la utilización de dispositivos electrónicos personales, por lo que promueve la autonomía del aprendizaje. ¡Guau! ¡Bien!